¿Qué pasa con el cambio radical de Alemania en su política exterior y de seguridad? Pues esta semana el Parlamento de ese país ha aprobado un histórico plan de rearme que no se veía en ese gigante europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Después de largas negociaciones entre los partidos de gobierno, los socialdemócratas, ecologistas y liberales y el Partido Conservador, se acordó modificar la Constitución y crear un fondo de 100.000 millones de euros que le permitirá a Alemania destinar a Defensa el 2% de su Producto Interno Bruto. Incluso con esto cumpliría la cuota mínima de gasto que exige la OTAN a los Estados miembros. Actualmente se destina entre el 1 y el 1.5% del PIB para Defensa. Hace unos días Alemania también modificó las reglas para la explotación de armas pues antes estaba comprometido con no suministrar armamento bélico a ningún país en conflicto pero esto también ya ha cambiado, doctor Fernando. Expertos citados por la BBC aseguran que la guerra en Ucrania ha servido a Europa para redescubrir de alguna manera sus necesidades de seguridad que según dicen ellos estuvieron subestimados durante mucho tiempo y que por eso se han tomado decisiones de rearme masivo como esta de Alemania que dicen es un país que pronto podría convertirse en la mayor potencia militar de Europa. Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania el canciller Lava Scholz ha insistido en lo que él llama un punto de inflexión y también ha dicho que al atacar Ucrania el presidente ruso Vladimir Putin no solo quiere erradicar un país del mapa sino que está destruyendo la estructura de seguridad europea. El mismo Scholz reconoció que la Bundeswehr como se le llama a las fuerzas armadas alemanas que no fueron creadas sino hasta 1955, 1955. Recordemos, doctor Fernando, usted lo sabe muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó totalmente desarmada y sin ejército. Entonces dice Olaf Scholz que esas fuerzas armadas han estado estructuralmente subfinanciadas desde 2010 y eso ha restringido la capacidad de defensa de Alemania. Durante una sesión reciente en el Parlamento el canciller también advirtió que es claro que Alemania necesita invertir significativamente más en la seguridad de su país para proteger la libertad y la democracia. Así las cosas, este acuerdo entrará en vigencia de inmediato esto para acelerar la compra de equipamiento necesario para mejorar las condiciones de las fuerzas armadas. El Ministerio de Defensa alemán en cabeza de Annalena Verbock ya ha informado que con estos 100.000 millones de euros se adquirirán 35 aviones caza F-35 estadounidenses también helicópteros, municiones dispositivos de visión nocturna equipos de radio y también otros elementos para proporcionar a las fuerzas armadas equipos de última generación. Adicionalmente, doctor Fernando este país europeo está estudiando opciones que le permitan reducir la dependencia energética que tiene de Rusia pues actualmente el 55% del gas que consume Alemania viene de ese país. Seguramente no será una tarea fácil. No, señores, no es una tarea fácil pero ahora estaremos recordando al presidente Trump que en medio de muchos disparates dijo grandes verdades entre otras que Europa no estaba haciendo lo suficiente para mantenerse militarmente que le estaba dejando todo el peso del asunto a los Estados Unidos. Trump lo dijo mil veces eso que ahora sí está diciendo a Alemania.